saludos aquí vamos a trabajar con lo que es el plano cartesiano el plano cartesiano acá consta de un eje horizontal que se llama eje de las abscisas, vamos a escribirlo aquí, eje de las abscisas el cual se representa con la letra x eso va a ser representado con la letra x y tenemos el eje de las de las ordenadas acá, eje de las ordenadas las ordenadas también que es el de la y el cual se representa con la letra y aquí tenemos este puntito acá, vamos a señalarlo bien aquí ese puntito ahí ahí se lo denomina origen vamos a poner una palabra ahí es lo mismo que decir el punto 0,0 también tenemos acá que cada uno de estos lados acá se le denomina al cuadrante, miren aquí el eje positivo en combinación con el eje positivo este va a ser el cuadrante número 1 aquí el eje negativo con el eje positivo se va a nominar cuadrante 2 o segundo cuadrante siempre vamos a iniciar en contrario a la amanecida del reloj entonces aquí tenemos el cuadrante 3 vamos a ponerlo un poquito mejor acá porque se vea mejor y aquí tenemos el cuadrante 4 entonces en conclusión en el cuadrante 1 nosotros vamos a tener que los signos van a ser positivo como positivo ese va a ser el cuadrante 1 que va a estar aquí con la x y la y en el cuadrante 2 entre 2, cuadrante 2 nosotros vamos a tener acá negativo y positivo primero la x y después la y negativo y positivo cerramos aquí cerramos aquí luego entonces en el cuadrante 3 vamos a tener aquí cuadrante 3 cuadro 3 vamos a tener los signos vamos a ver negativo y positivo negativo, coma, positivo entonces ese va a ser para el cuadrante número 3 entonces para el cuadrante número 4 cuadrante, 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 cuadrante los signos van a ser, vamos a ver acá positivo y negativo positivo, coma, negativo y aquí tenemos los signos de los cuadrantes bien, ¿qué pasa? eso que estamos haciendo es parte de lo que se denomina par ordenado par ordenado donde sus componentes van a ser x,y donde x me va a representar a las abscisas que es el eje horizontal y y a la ordenada que va a ser el eje vertical cuando yo hago combinar una parte horizontal con una parte vertical voy a obtener un par ordenado es decir una abscisa con una ordenada o x,y cuadrante que esto es x y esto es y vamos a verlo en un gráfico bien vamos a tomar otro un sistema acá para graficarlo vamos a suponer que yo deseo poner un punto acá vamos a suponer que vamos a poner un puntito aquí este puntito va a ser 2 un momentito acá ya aquí lo tenemos vamos a poner el punto 2,3 automáticamente se me coloca aquí el 2,3 bien entonces yo tengo aquí el punto 2,3 velo acá 2,3 es decir 2 en x y 3 en y al hacer combinar esto acá obtenemos lo que es el punto 2,3 vamos a obtener otro punto vamos a obtener el punto vamos a suponer negativo 2,5 entonces vamos a tener abrimos un paréntesis negativo 2,5 automáticamente tenemos el punto B tenemos A y AB A y B tenemos acá entonces si deseamos otro punto vamos a suponer que que seamos el punto negativo 2,1 negativo 2,1 velo acá donde se coloca bien vamos a obtener también otros puntos vamos a agregar el 2 el 4,3 4,4 negativo 3 le damos a enter y vamos a tener el punto 4,3 hacemos combinar la componente de x con la componente de y y si tuvieron el 0,0 0,0 0,0 ahora acá va en el mismo en el mismo punto de intersección de los dos ejes y si agregamos un ejemplo el 0,3 tenemos el 0,3 acá y si ponemos otro vamos a suponer negativo 3,0 negativo 3,0 ahí está ese punto negativo 3,0 bien y podemos seguir vamos a poner negativo 2 vamos a poner negativo 0,2 perdón 0,2 ahí tenemos el punto H que es el 0 negativo 2 vamos a poner el 3,5 el 0 el 3,0 perdón y ahí tenemos el otro punto el punto I acá ahí tenemos ahora me interesa saber en cuál punto en cuál cuadrante están por ejemplo el 2,3 el A si nos damos cuenta tiene positivo y positivo es decir que quiera en el primer cuadrante el B vamos a tomar un lápiz aquí a ver si me permite tenemos aquí que te va a quedar en el primer cuadrante en el cuadrante número 1 ese es el primer cuadrante tenemos acá un momentito tendremos que aplicarlo en otra en otra parte acuérdate acá acá al graficarlo acá vamos a obtener los cuadrantes bien volvemos acá 2,3 va a quedar en el primer cuadrante entonces vamos a poner aquí el primer cuadrante está en el primer cuadrante muscula un poquito bueno ahí se quedó ahora ¿dónde está B? B es el punto negativo 2,5 entonces se queda en el segundo cuadrante ¿dónde queda C? vamos a moverlo un poquito ¿dónde queda C? bueno C queda en el tercer cuadrante que es de este lado tercer cuadrante ¿dónde queda B? D velo acá y queda en el cuarto cuadrante ahora vamos a ver ¿dónde queda el punto 0,0? el punto 0,0 no queda en ningún cuadrante sino que queda simplemente ponemos en el origen y ya simplemente el 0,3 0,3 que es el F acá tiene eso quiere decir que no se trasladó horizontalmente solamente verticalmente entonces vamos a tener 0,3 ese va a ser ese es el vector 0,3 entonces lo que debemos hacer es poner que está en el eje de las ordenadas solamente está en el eje de las ordenadas entonces vamos a ver el otro negativo 3,0 que es este como no tiene parte en el eje de las abscisas de las de las ordenadas entonces vamos a poner que punto G negativo 3,0 está en el eje de las abscisas cipsas ok entonces el negativo 2 0,2 0,2 que es H en este caso va a quedar en el eje de las ordenadas también y el último 3,0 acá que es el I está en el eje de las abscisas eje de las abscisas bien entonces así lo podemos ver de esa forma donde cada punto lo buscamos haciendo coincidir la horizontal con la vertical el eje con el eje G ahora vamos a buscar algunos puntos que me dan por ejemplo me da un punto aquí miren como automáticamente tengo el 1,4 es decir ahora me dan el punto vamos a buscar la coordenada entonces buscamos acá el 1 que es lo que se movió horizontalmente y lo hacemos coincidir con el 4 que es donde se movió verticalmente es decir se movió a la derecha y subió 4 hacia arriba entonces vamos a tener 1,4 vamos a buscar otro punto en este caso sería el 2,2 es decir 2 de X y 2 de Y si lo tenemos aquí el punto C negativo 2,1 porque va a ser negativo 2,1 va a ser 2 negativo de la X y 1 positivo de la Y si tenemos acá el punto D 7,2 primero la X y después la Y así se va a buscar cualquier punto que nos tenga por ejemplo el 8,1 acá 8 en X y 1 en Y siempre vamos a mencionar la X primero que la Y y la X es la parte horizontal vale